Un equipo de investigadores ha observado por primera vez este tipo de enfrentamientos e investigan si se trata de una lucha por la escasez de alimentos. En 2019, mientras investigaban en el Parque Nacional de Loango, en Gabón, la investigadora Lara M. Sautzen fue testigo de una escena única en la naturaleza y cuyo alcance tardó unos minutos en comprender. Al principio solo notamos los gritos de los chimpancés y pensábamos que estábamos observando un encuentro típico entre individuos de comunidades vecinas de chimpancés. Pero, dice, escuché los golpes en el pecho, una exhibición característica de los gorilas y me di cuenta de que los chimpancés se habían encontrado con un grupo de cinco gorilas. Sí, claro, pon el link. Aquí no tengo capados todavía los links, son muy poquitos, así que no hace falta controlar nada. No hay ningún tipo de spam. Vamos a abrirlo. Es extremadamente adorable. Es extremadamente adorable. Me encanta. Me encanta, Lu. Es una monada. El huevito. Y le han hecho... le han hecho distintos. Me encanta el huevito. Es que tiene cara de adorable, ¿no? Como de ser buen amigo. ¡Qué majo! ¡Qué majo! Vale, entonces, estos chimpancés se fueron a pelear y esta mujer, Lara Southern, pensó que se iban a pelear con otro grupo de chimpancés, pero de repente escuchó el típico sonido en el pecho y se habían encontrado con un grupo de cinco gorilas. Al parecer, estos encuentros ocurrieron dos veces distintas y dice, en los dos encuentros de los que fue testigo, que duraron 52 y 79 minutos, los chimpancés formaron coaliciones y atacaron a los gorilas. Los dos lomos plateados de los dos grupos y las hembras adultas se defendieron a sí mismos y a sus crías. Tanto los lomos plateados como varias hembras adultas escaparon, pero dos bebés gorilas fueron separados de sus madres y murieron a golpes a manos de los chimpancés. Guille, chistes malos, badum, tsss, se engorilaron, vale, es que se cargaron a dos bebés gorilas, eh, es que los chimpancés son súper agresivos. Nunca salgo en medio de la imagen, no sé, ya. Vale, los hechos se describen en un trabajo publicado en Scientific Reports en el que un equipo de investigación de la Universidad de Osnabrück y el Instituto Max Planck de Antropología en Lightspeed documentan por primera vez estos ataques letales de chimpancés contra gorilas. Esto con los bonobos no pasa. Os digo en serio que a mí los chimpancés me aterran, eh, me dan bastante miedo y de hecho estuve viendo unas fotos ayer en un vídeo, que puedo buscarlo porque es un vídeo de TikTok y sé de quién es, puedo buscarle así rápido, cuando nacen tienen una cara súper humana y de hecho se cree que por eso nuestra cara es así porque evolutivamente pues también podría estar, no, en unos, los chimpancés no son antepasados nuestros, que quede claro, pero sí que es verdad que teníamos antepasados comunes y puede ser que estuviera ya en los genes esta cara más plana, pero nacen como con la cara súper humana y luego ya les sale lo que es el morrito de animal. Sí, 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 lo de los bonobos es real, eh, Guille también está, siempre habla de los bonobos, que siempre lo solucionan todo con sexo, en cualquier dirección, eh. Yo creo que sí es bastante cierto, eh, Guille que nos abra, nos saca de dudas, está currando, pero lo mismo luego tiene un ratillo para contestar. Vale, entonces, dice, los chimpancés son comunes de África Oriental y Central y viven con gorilas en algunas áreas como este parque nacional. Gracias por el follow sound of chaos, se agradece. Que por cierto, lo digo aquí porque estamos en compañía, ¿no? Pero el viernes llegamos a 200 seguidores y hoy teníamos 198. Sí, ole por ellos, la verdad es que hace el amor y no la guerra, está claro, ¿no? Bueno, deberíamos todos seguir ejemplos de los bonobos. Así que bueno, íbamos a celebrar los 200, pero, bueno, pues los volveremos a celebrar cuando volvamos a llegar. ¿Cacapus? ¿Qué es eso, Guille? ¿Cacapus es otro tipo de mono? ¿Qué es esto? Es un loro. Ah, que son... Ah, sí, es el animal ese, que es como medio retrasado. Pero, hombre, los bonobos no creo que le hicieran nada. Pobrecito. El loro más gordo del mundo. No vídeos, no imágenes. Ah, pues parece bien adorable. Sí, pobrecillo. Está en peligro de extinción, además. Es de Nueva Zelanda, ponía por ahí. Vale. Bueno, entonces que nada, que estos chimpancés de repente decidieron enfrentarse contra los gorilas. Están observando y analizando el comportamiento de alrededor de 45 chimpancés con un enfoque especial en la composición del grupo. Relaciones sociales, interacciones con los grupos vecinos, comportamiento de caza, uso de herramientas y habilidades comunicativas. Te recuerda a alguien que conoces, pues no se lo digas, ¿eh? Me recuerdas a un cacapu y buscan en internet. Cacapu, el loro más tonto del mundo. Hasta ahora las interacciones entre chimpancés y gorilas se han considerado relativamente relajadas. Hemos observado con regularidad que ambas especies interactúan pacíficamente en busca de alimento. ¿Por qué se produjeron entonces estos encuentros violentos? Vale, hay varias explicaciones las que sugieren. Podría ser el hecho de que los chimpancés, los gorilas y los elefantes compartan los recursos alimentarios del Parque Nacional y esto provoque un aumento de competencia, ¿vale? Y el aumento de competencia alimentaria puede también ser causado por el fenómeno más reciente de cambio climático y un colapso en la disponibilidad de frutas que se observa en otros bosques tropicales de Gabón. Vale. Interesante. ¿Qué más dice por aquí? A diferencia de los bonobos, mira justo lo que decíais, los chimpancés deben convivir con unos gorilas que ocupan su nicho ecológico, explica. Y aunque conflictos violentos como estos sean raros, la competencia por los mismos alimentos siempre está ahí. Dicha convivencia y competencia constante es de hecho la que ha convertido a los chimpancés en la especie violenta que son. A diferencia de los bonobos, a esta persona también le apasionan los bonobos y su manera de resolver los problemas. Y hay un vídeo. Qué miedo, ¿no? Ahora con la pandemia, ahora con la pandemia a cabeza habrá más fans de los bonobos, madre mía, espero que no. La gente, lo que busca en internet, bueno, ahí se queda cada uno. Vale. Luego dice que la clave de los chimpancés está en el número y la coordinación. Dice que los chimpancés macho iniciaron la agresión, estaban coordinados y superaban en mucho numéricamente a los gorilas. 27 contra 5 y luego la segunda vez 27 contra 7. No era un comportamiento de caza, pero la coordinación es muy importante. Dice, en el primer enfrentamiento, tres chimpancés salieron heridos y una cría de gorila acabó muerta. En el segundo, solo una cría de gorila acabó muerta. O sea, que es que además aprendieron, ¿eh? Además aprendieron. Aunque los gorilas perdiesen una cría en ese primer enfrentamiento, los chimpancés arriesgaron más que en cualquier cacería. O sea, que realmente pensaban que tenían que matarlos, ¿eh? Imaginaros, o sea, los chimpancés de un grupo social decidieron que tenían que atacar a los gorilas y echarlos de esa zona. Y a darlo todo porque si no se comían sus frutas. Es una pasada, ¿eh? O sea, esto es un poco... hay que planear con antelación. Sí, es lo que dice Lu, hay que ser muy valiente. Es que dice, en una exposición de bodys, de esas donde ves los cuerpos, había uno... ¡Ah! Había un gorila y la musculatura de esos animales no es normal. Yo fui... yo no he visto el del gorila, ¿eh? He visto solo el de bodys normales de humanos y lo pasé fatal, ¿eh? Me dio un... un baído ahí de ver muertos. Os lo digo, ¿eh? Lo pasé horrible. Pero sí, o sea, estos bichos son enormes. Son enormes. Y los... a ver, los chimpancés son fuertes. Pero, es decir, son pequeñitos, ¿no? Eran bodys de animales en Dublín y flipé. Yo creo que ese lo hubiera quizá disfrutado más que el de humanos. Porque es que el de humanos, tío... Pero no sé, yo es que ver músculos y venas y eso lo paso regular. En la parte de los fetos sí que avisaban a los aprensivos. Pues no sé, o sea, yo creo que feto para mí es menos de aprensivo que ver ahí músculos... Es que yo recuerdo, ¿vale? Vosotros sabéis que hay músculos que tienen... O sea, por ejemplo, el bíceps se divide en dos y el tríceps en tres y el cuádriceps en cuatro y eso. Es decir, nacen de un sitio pero luego se divide el músculo en varias. Bueno, pues los tenían separados, así como en forma de abanico, creo que era el tríceps. Y cuando pasaba la gente por al lado, porque justo ese no estaba en una vitrina, se movía un poco. O no sé si a lo mejor sí estaba en una vitrina, pero al mover el suelo o algo así, como que... Se movían y me dio, no sé, me dio un algo. Dije, madre mía. Bodys Revealed. Se llamaba. Es que yo lo vi... Yo estaba en la uni, ¿eh? O sea, hablamos de quizá 2009, 2010, 2011, algo así. ¿Te dejaban tocar una vejiga? Yo no toqué nada. Yo no quise tocar nada, ¿eh? Qué locura. Está muy guay para aprender y además como lo ponen con colores, al parecer es como más fácil de ver que la típica manera que tienen en las universidades. Muy mal, ¿qué sensación te dio? Cuéntanos. Estaba seca, claro. Que era como un poco de... Como si fuese cuero. Era rugosa, era lisa. Cuéntanos. Lu, has tenido muchas experiencias muy extrañas. Bueno, pues nada, chicos. El tema este de los chimpancés a mí me da miedo, ¿eh? Os digo que me da miedo porque... Es que además en la foto, por ejemplo, le ves ahí como cogiendo cosas, tiran piedras. No sé, están bastante bien organizados, ¿eh?